Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina, y con ellas la alegría y la emoción de la Navidad, que reúnen nuestros afectos más entrañables. Sin duda la época navideña sirve para reflexionar, pero ante todo son momentos para celebrar y cuando uno celebra, la música es un elemento fundamental, por eso aquí están 5 temas musicales dedicados a la Navidad que no pueden faltar en tu playlist navideño. 1. It's beginning to look a lot like Christmas de Michael Bublé. Este es un clásico que se renueve en la voz del reconocido cantante. 2. Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel. Este sencillo se ha vuelto de los más escuchados en la época decembrina. 3. All one for Christmas is you the fifth harmony. Uno de los temas musicales que describen mejor la felicidad que se sienten estas fiestas tan especiales. 4. Ven a mi casa esta Navidad de Christian Castro. Quien no se quiso quedar atrás para interpretar uno de los diancicos más emblemáticos de las fiestas decembrinas. 5. Santa Claus coming for us decía, un tema que no solo te hace reflexionar, sino también te pone a bailar y a cantar.